Gloria, gloria, aleluya Y con su palos de gozo al Señor exalzaré Él despide los relámpagos, mas nunca temeré Él es mi protector Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo gole Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo gole 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 Gracias por ver el video.